Yajaira Ramón es la alcaldesa electa del Cantón Pablo VI. En su reciente visita a la ciudad de Macas dio a conocer cuáles serán sus prioridades al asumir el cargo en la entidad municipal. Un cordial saludo a toda la provincia de Morona, Santiago, en especial a mi bello cantón, el Cantón Pablo VI, umbral del volcán Sangay. Bueno, agradecerles por esa confianza depositada del pueblo de Pablo VI hacia mi persona. Realmente hemos andado por todas las comunidades de nuestro cantón, de norte a sur, de este a oeste, visitando cada una de las comunidades, haciendo compromisos realmente con las autoridades que se encuentran en las comunidades, como son los síndicos. Hemos conversado con ellos y nos hemos enfocado bastante a lo que es tres ejes principales, como es el sector productivo, turístico y vial en nuestro cantón. Agregó que el nuevo Consejo Municipal de Pablo VI estará conformado por tres concejales de Pachacútic y dos concejales de la lista 321. Bueno, yo creo que el sentir de todas las autoridades, en este caso de los concejales que nos acompañan, nos acompañan tres compañeros que son del movimiento plurinacional Pachacútic y dos compañeros de la lista 321. Yo creo que el fin de nuestros concejales no es hacer mayoría ni minoría, sino más bien trabajar juntos, enfocados en el desarrollo de Pablo VI. Ya Jaira Ramón espera comenzar su gestión tocando las puertas del gobierno provincial, que estará administrada desde mediados de mayo por Tillo a Uyuncar. El inicio de nuestras obras realmente es empezar trabajando con el Consejo Provincial. Si bien es cierto, la parte productiva le compete netamente al Consejo Provincial, es por eso que tenemos que empezar a trabajar conjuntamente de la mano con esta noble institución para pedir el apoyo en vías productivas hacia los productores de nuestro cantón, sin olvidar que Pablo VI es un cantón productivo y turístico. El asunto de la seguridad está también en su agenda para los próximos cuatro años, manifestó. Servir en todos los sectores. No podemos olvidarnos del tema, también el tema de seguridad en nuestro cantón. Es por eso que tenemos que trabajar en todos los ámbitos, ya sea productivo, turístico, vial, seguridad, en obra social, que no podemos dejar atrás estas obras que realmente necesita la ciudadanía. Tenemos que cubrir estas brechas que han venido quedando en diferentes administraciones para poder nosotros cubrir como autoridades. Nuestro objetivo es siempre el bienestar de la ciudadanía. Todos conocemos de lo que está pasando a nivel provincial, dando gracias todavía a Pablo VI, se mantiene como un cantón seguro, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Tenemos que organizarnos conjuntamente con todos los síndicos, con los presidentes barriales, para poder armar un proyecto en sí que nos pueda ayudar en el tema de seguridad para nuestro cantón y seguir manteniéndonos como hasta ahora nos hemos mantenido como un cantón seguro. Concluyó con un mensaje a su pueblo del cantón Pablo VI. Saludando a mis queridos ciudadanos, gracias por esa confianza que han depositado en nosotros como autoridades, porque ahora tenemos una alcaldía, tenemos nuestros concejales, tenemos también quienes nos representan a nivel de la provincia, que es nuestro prefecto. Gracias por confiar su voto en esta humilde persona, que vamos a hacer el mejor trabajo posible para el bienestar de ustedes, queridos amigos. Que viva Pablo VI, que viva el desarrollo, que viva la provincia de Morona, Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago. Morona, Santiago.